El día de los ángeles Te quiero, vinita, vinita, te quiero El día de los ángeles Te quiero, vinita, vinita, te quiero Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Ay, 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 virita Ay, 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 virita Música Te quiero, vinita, vinita, te quiero Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Ay, 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 virita Ay, 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 virita Música Y mientras tú vas soñando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando yo voy rezando por nuestro amor Ay, 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 virita Ay, 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 virita Música Música Música